Así está bien. Hola familia, muy buenos días. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy es 7 de diciembre. Es un día súper especial para nosotros. El día de hoy hace cuatro años que Ángel Manuel llegó a nuestras vidas. La verdad es que Ángel Manuel llegó a cambiar la vida totalmente. Disculpen mi casco, pero me pinté el cabello. De verdad que Ángel Manuel llegó a nuestras vidas cuando más lo necesitábamos. Y pues, la verdad, estamos muy contentos. Entonces, no le hicimos nada. No sé si este video lo vaya a subir solo o le vaya a juntar. Nosotros el día de hoy teníamos planeado dedicarle el día completo a Ángel Manuel debido a que el clima pues está un poquito, no feo, sino un poquito, como les dijera. O sea que con la naturaleza no podemos renegar ni decir que es feo porque miren cómo está lloviendo. Pero pues la verdad, nosotros pensábamos no hacerle fiesta, sino dedicarle un día completo a él, llevarlo al zoológico, ir a McDonald's, comer pizza, comer todo lo que a él le gusta, pastel y de todo. Pero pues debido a que el clima está demasiado feo, pues no pudimos ir. El plan era llevarlo hoy mismo, pero pues no pudimos. Así que vamos a planear llevarlo otro día. Pero el día de hoy es jueves y vamos a almorzar menudo, bien rico. Yo ya llené mi tascal de tortillas, no les grabé, pero tenemos menudo y un poquito de encuentro de nubes que ayer Almita hizo. Miren, ya por aquí yo tengo la soda lista, tengo cebolla, cilantro, ahí están los limones, los platos para servir. Por ahí anda mi Prieta ya almorzando su sopita de, ¿de qué es? Estrellitas. Entonces, miren, ahí están las estrellitas que Almita les cocinó. ¿Qué, mami? ¿Está rica, mamá? ¿Está rica, mi amor? A ver, una sonrisa. ¡Ay, qué chula! ¿Qué, mi amor? Rica, llena. ¿Qué, mamá? ¿Qué, mami? ¿Qué pasó, mamá hermosa? ¡Ay, quiere más! Entonces, miren, por aquí queda un poquito de encuentro de nubes que Almita hizo ayer, nada más que ahorita ya al calentarlos, pues se desfadasaron, pero ayer estaban bien enteritos. Ahí está la sopita de estrellas. Ahí tengo unos tomatillos para hacer un chile de molcajete, los frijolitos, ya saben, en su ollita bien tirada. Así debe estar la olla de los frijoles. Y por aquí está el menudo que mi vecina vendió menudo. Ahí hace todos los domingos, pero hizo también porque el otro día, pues, sus suegros destazaron un becerro y pues había menudo. Así que ya vamos a almorzar. Ya le voy a pagar, ya está hirviendo. Ya voy a acomodar la mesa y pues ahí está mi prieta. Así que voy a acomodar la mesa para darte almorzar ya. Al día siguiente. A ver, ¿cuál está Ángel Manuel? ¿Sabes a dónde llegamos? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Al zoológico? ¿Sí querías venir? Esta era tu sorpresa. ¿Te gustó? Sí. Bueno, pues ya llegamos al zoológico. Fue donde trajimos a Ángel Manuel por su cumpleaños. Nada más que no les pude grabar en el camino porque venía atrás en la caja y estaba haciendo un frillazo, pero frillazo. Pero gracias a Dios ya el clima se compuso. Por ahí viene Almita. Y mi prieta aquí. Por acá viene mi joven también. Quita tu labo. ¿No? ¿Por qué no te la quitas? Ay, mucha comida. Este. Ahorita vamos a ver qué almorzamos. A lo mejor. Yo creo adentro. ¿Venden comida, da? No sé. Ahorita vamos a ver si, aunque sea una torta, nos comemos para entrar, antes de entrar. Y ya luego, pues, después de aquí vamos a ir a almorzar. No, ya va a ser comida. McDonald's. Este, vamos a llevar también a Ángel Manuel a McDonald's. ¿Qué, papi? Ya venía diciendo. ¿Quieren McDonald's? Ya tengo hambre que ir a McDonald's. Pero, ¿qué vas a comer en McDonald's, papá? ¿Una cajita feliz? Y unas papas. Ah, hay una hamburguesa y unas papas. ¿Y mi prieta? ¿Qué vas a comer en McDonald's? ¿También? También vas a comer. Mira qué chula se le ve este color. Ay, qué hermosa. Es como el que yo le traje del Rosita. Igualito. ¿Qué, papi? ¿Qué? ¿Un qué? No, primero vamos a entrar allá a ver y después ya a la salida vamos a hacer compras, ¿ok? Sí. Bueno. ¿Qué, papi? Ya llegamos al zoológico, miren. Oiga, aquí están. Milio, aquí están los anuncios a lo que queremos ir, mira. Aquí. Mira. Elefantes, jirafas, el tren. ¿El tren es para afuera? Acuario. Guau. Hay que ir a ver los elefantes y las giras. ¿Y dónde está mi niña? Guau, qué bonito. Ahí está mi hijo, Betín. Hola, Aarón. También vino Aarón. Sobrino de José. Y ahí está mi niño, Betín. Guau, qué bonito. ¿Dónde está Ángel Manuel? Vamos, pues, a buscar almuerzo. Ahorita les grabo lo que puedo. Miren las hamburguesas. ¿Qué? ¿Qué? Corle, pues. Corle. Guau. Sí, papi. Mira, mi niña. ¿Quién tiene? ¿Te invitas? Ahí están los flamingos. Guau. Ahí están los flamingos. Guau, qué bonitos. ¿Qué, papi? Mira, mi amor. Hay muchos, papi. Miren, Ángel Manuel. Ay, cuidado, cuidado, papi. Cuidado, mi amor. ¿Estás contento? ¿Estás contento? ¿Sí te gustó tu sorpresa? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Ay, bravo, papi. Miren qué bonito. Guau. 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 Un ganso, mi amor. Mira, ya se tiene un cotón. ¿Iro un ganso? ¿Eso es, papi? ¿Eso es todo, papi? Sí. Ese es un ganso, papi. Cotorritas, papi. Guau, yo quiero llevármelos todos. Ay. Sí, pues. Ay, se salió uno. Sí, ahí arriba, Irene. Mírenlo, ahí en la jaula, arriba. En aquella. Mírenlo, ¿cuántos? Cotorritos. Hola, cotorritos. Hola, cotorritos. Mira. Hola, cotorritos. Mira. Mira. Hola. Mira cómo nos miran. Mírenlo, ¿verdad? Mírenlo, ¿verdad? Mírenlo, ¿verdad? Mírenlo, ¿verdad? ¿Sabe? Ay, están las águilas allá arriba. ¿Olé? Sí, es cierto. ¿Olé? Sí. ¡Mírenlo! ¡Ahí viene otra vez! ¡Mírenlo! ¡Gaj! ¡A ver! Es una aiena, allá está. No puedo verá. ¡Vente! ¡Mírenlo! ¡Mírenlo! ¡Ven! ¡No puedo ver! Alza la almita al niño. Es una aiena. Allá, allá. ¿Eh? ¡Tira! ¡Tira! ¿Dónde está, mi amor? ¡Tira! ¡Mírenlo! ¡Guau! ¡De veras! ¡Párate para poder verte! ¡Levántate, flojo! Mira, yo te voy a levantar. ¡Papá! ¡Papá! ¡Vaya, tira! ¡Ay, mi niña! ¡No está viendo nada! ¡Morio, se entera! ¡Vaya, tira! ¿Verdad que fue buena idea traer a Ángel Manuel también así? ¡Sí! No solo se divierte a él, sino a nosotros también y es algo bonito también. ¡Morio! ¡Tira! ¡Qué papi! ¡Morio, vaya! ¡Morio, vaya! Anda el coyote, miren. Ya se fue. No quiere que lo veamos. Hola, coyote. ¡Vente, papá! Yo creo que va a estar acá, abajo del techito. ¿Qué hay ahí, papá? ¿Eh? Creo que es un sormiguero. ¿Un sormiguero? Creo. O no sé qué será eso. ¡Ay, de veras! No se puede apreciar bien. ¿Ya le diste vuelta, ve? Pues ahí está. Hola. Un lobo. ¿Una qué? ¡Mamá! ¡Mamá! Esa es una llena. ¡Una llena! ¡Una llena! ¿La llena? ¿La llena? Sí. ¡Una llena! Ahí viene lo que está allá. ¿Dónde? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Ay, de veras! ¡Qué bonito eres! ¡Mamá! 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 ¿No? ¿Ondan? Acá, ahí viene. ¿Ondan? ¿Ahorita vamos a dar vuelta por allá, no? No se ven de aquí. ¿Y aquí qué hay? Aquí no hay nada. ¿Ondan? ¡De veras! 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 Este es un bebé. Este es un bebé. Este es un bebé. si pues Sira no deja de rascarse ahí está un pavo real mira cómo anda con el troncón oh dios mío mira papá lo que miras en la tele qué papá qué grandote mamá por qué te ves triste tú andas viendo los animales mi amor sí qué agusticidad y le da la vuelta a la cabecera qué ay miren los cotorros lo que más me encantan sí papi arriba hay ay ahí viene guau ay miren estos qué bonitos papi miren el pecho guau qué bonito ay qué hecho miren cuánto miren si usted tuviera su gru hola hola ay pero que sin hum hola hola dice hola Ay, qué chulo Ay, no, un montón Una jaula de estas en la casa Y después, qué grandote Mira, Emilio, ¿dónde está mami? ¿Dónde está el co... ¿Dónde? O arriba ¿Quién saqué? ¿Cómo se llamarán eso? Ángel, ¿sí te gustó tu regalo, papi? ¿Tu sorpresa? ¿Sí? Sí, estos no... No, estos son discriminadores Porque está el rojo con el rojo Y el amarillo con el... O sea, están los... ¿Cuál? Ay, qué hermoso Yo quisiera ser como ustedes Ay, qué bellos Les digo que son los tucanes Pero no los de Tijuana Mira, papá, qué hermoso Mira, papá, qué hermoso Sí, hijo ¿Dónde estás? Mira, mira, qué hermosa Hola Hola Ven por acá Hola Ay, qué hermosa eres Qué hermosa eres ¿Cuál? ¿Cuál? Este que está aquí ¿Qué hay allá? ¿Qué hay? Sí, pase, venga, porque sí. Lechuzas. Toma una foto. ¿Dónde? ¿Cuál es la que te pido? ¡Ay! ¡Pipi! ¿Y ya hay quien salir por allá? ¿Por dónde sea? ¿Por acá? A ver, mam. ¿Dónde vas, papi? ¿Dónde vas, papi? Pues qué, nada. ¿Papí? ¿También está loco ahí, tú? Sí, papi. ¿Y qué es loco ahí, tú? ¿También está loco ahí, tú? ¿También está loco ahí, tú? ¿También está loco ahí, tú? ¡Ay! ¿Y estos qué son disecados, será? ¿Estos? ¡Ah! ¡Eh! ¡Nom, mamá, mamá! Sí. ¡Sí! ¡Mira, qué huevos! ¡Mira, los huevos de avestros! ¡Huevos! ¡Yo quiero un malo! ¡Mamá, ¿y? ¡Esto es la malo! ¡Es de tu mamá! ¡Ahí están los picos, ¿sí? ¡Mamá, mira, aquí están todos los picos! ¡Mamá, mira, aquí está aquí en brazos! ¡Ahí están los picos! ¡Mamá, mira, hay unos huevos! ¡Que le pita que hay un huevo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Ahí está, mamá! ¡Estoy ya! y para acá se siente más fresco ¿quién sabe quién? ¿aquí vicino? ah no, ya no sé, mira hola, mira ¿se está viendo, Irene? hola mira, ¿quién está bien? mira, ¿quién está bien? mira, ¿quién está bien? mira, ¿quién está bien? mira, mira lo que está allá el de los cuernotes que está echado allá caminen pues, aquí todos son reflojos ¿sabes todos los animales? mira, ahí va ¿eh? ¿son esos, Irene? yo ya ando que no aguanto el suéter la verdad ¿Qué papi? Ven por tu prueba gratis Ya miren las girafas La verdad nos la andamos pasando Súper, súper bien Ahorita en la mañana era un frío Pero frillazo Y ahorita hace mucho calor Ya me voy a quitar mi suéter Ya traemos la carriola llena de suéter Prieta Hola mi amor Corre, corre, corre Corre, corre mami Corre Es que hay muchas piedritas Corre, corre mami Corre, corre Corre, corre mamá Corre, corre Taicha ¿Dónde está Meli? Diles que les compre algo de tomar Algo me pico Ahí voy Hay que agarrarle algo al niño Y para ustedes también Sí, ¿por qué no vinieron para acá? ¿No querías algo de la tienda? ¿Por qué? A ver, vamos Vengan Sí Sí, mira Qué bonita Miren la que está ahí en la Mira la lengua que saca Mira la lengua que saca ¿Ahora me ayudó? Sí, papi Mira Mira Ay, que se asustó Ay, lo tengo que ir a más Mira no hay nada ah ya salí no eso fue más arriba demasiado grande está ahí están que acá está un ozote, va para allá si quieres esperarnos ahí ¿Dónde? ¿Dónde, Almito? Una cosa bien grande Ah, por eso ahí están las fotos Eso, pardo ¿Dónde está? Ay, de verdad Sí, ahí se ve que se va a ver Es que estiró su cemento, pues aquí por abajo Ay, de verdad Se cae el suete ¿Quiere la levanta así? Allá, bebé, irá Córrele ¿Sí estás contenta, papá? Mira lo que está ahí Mira lo que está ahí Hálas llamas ¿Unas llamas, papá? Guau, ¿sí las conoces? Sí Llamas, llamas, llamas Lámalas Lámalas Llamas 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y aquí está esta figura de cascabel. Gracias. Y aquí está la figura de cascabel. La que maté en la escuela. Y aquí están las anacondas. Mírala de acá. Y aquí está. Y aquí está la figura de cascabel. Mírala de acá. Y aquí está la figura de cascabel. 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 El amigo de Memo, miren allí, el pez payaso, miren, miren, miren el caballito del mar, miren el que lo acompañó, qué pedo, pues está, miren el caballito, oye, no se siente, ay, me mareo, se ve como que se ve payaso. ¿Tenemos una cocina? ¿Tenemos una cocina? ¿Vieron el hogar? Es su chico, ¿verdad? Es su chico. ¿Tenemos una cocina? ¿Tenemos una cocina? Gracias. ¿Tenemos una cocina? ¿Tenemos una cocina? No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 yo ya me desabroche están bien gedeongos esta gente los debe de lavar por lo menos vámonos por lo menos ponerles un spray porque la verdad huele bien feo vamos a acabar bien cansado donde van donde van ya dale el pasito vamos en esta campanita hay alguien con vida ya no hay ni como hacer tiempo ahora les llaman estrella bueno pues la verdad ya andamos un poquito agotados yo creo que ya va a ser todo lo que les voy a grabar o a lo mejor les grabo ahorita un poquito cuando lleguemos a McDonald's y ahorita les grabo a Ángel Manuel otro poquito porque pues esto fue lo que le regalamos a Ángel Manuel por su cumpleaños la verdad anda bien contento aunque llora también mucho porque ya ustedes saben como son los niños pero la verdad nos la estamos pasando muy bien y creo que fue muy buena decisión que tomó Almita y Emilio en traer al niño al zoológico porque también debemos de dejar bonitas memorias y no solamente cumpleaños y muchas de las veces los niños ni disfrutan los cumpleaños porque como lloran entonces en esta ocasión ha llorado un poquito también pero es más bonita la experiencia porque ayer yo le pregunté le dije papi donde te gustaría que te dieran una sorpresa y dijo que él quería ir a la selva entonces cuando llegamos esta mañana estaba bien contento porque él no sabía yo le dije a los niños porque José invitó a su mamá y a sus sobrinos su hermana y yo les dije que no dijeran que venían a estar al zoológico porque era una sorpresa para Ángel Manuel y pues Betín el de mi comadre Chani también vino y la verdad sí fue una sorpresa porque pues se la pasó muy bien y se quedó sorprendido cuando llegamos aquí al al zoológico y su segunda parada pues es en McDonald's entonces pues sí ahorita les grabo un poquito más y si no como quiera pues ya saben gracias por todo el apoyo yo creo que este más para acá no pegaría en este puente este gracias por todo el apoyo y si no ahorita o más tarde despido el ay el video ¿cómo te la estás pasando? ¿por qué hiciste así? estoy cansado si está lejos si está lejos ahorita les voy a grabar a Ángel Manuel cuando llegue acá ¿dónde está Ángel Manuel? ¿cómo les fue la salida? casi una hora creo que traen el lanza va mira ¿eh? no me estoy hasta enredado dale un puesto hijo ¿vale? vale 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 vení para atrás vení para atrás vení para atrás vení para atrás no, eso no, eso no, eso no, eso no, eso Ángel te lo estás pasando bien, papi ¿sí? sí mira cómo viene atrás ay, pa mayo quita la mano, hijo se machucó no pongas la mano ahí, papi dé la mano dé la mano, mamá no pongas la mano el Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.